Es el mundo de luna, luna, luna. Es el mundo de luna, las preguntas luna siempre hará. ¿Por qué la luz enciende? ¿Por qué estrellas puedo ver? ¿Por qué lo sientes que te cae? ¿Por qué no antes te operé? Hacia atrás podrán andar, tendrás semillas hasta tiña. Las preguntas luna siempre hará. Es el mundo de luna, luna, luna. ¡Alas para volar! ¡Tarán! Tengo una estrella para colgar en mi cuarto. ¿Qué vas a hacer tú, Claudio? Ahora yo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Un avión! ¡Yo también quiero hacer un avión! ¡Mmm! 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 ¡Piloto preparado! ¡Motores listos! ¡A volar! ¡Luna, luna! ¡Mi avión! ¡Se escapó! ¿Cómo se fue, Júpiter? No sé. Yo creo que el avión aprendió a volar solito. Lo lancé y se perdió. Lo lancé y se perdió. Entiendo. Si se cayó, debe estar por aquí cerca. ¡Vamos a buscar! ¡Mmm! 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 El avión voló mucho, Júpiter! Es que yo soy muy fuerte. ¿Ah? ¿Mi avión está cantando? ¡Un nido! ¡Qué bonito! ¡Tenemos un nido de pajaritos aquí! ¡En nuestro jardín! ¿Por qué cantan tan alto? ¡Mmm! 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 Deben tener mucha hambre. ¿Lombrices? ¡Ajá! Las lombrices tienen muchos nutrientes. Y a los pajaritos les encantan. ¿Dónde va ese pajarito? ¡Mira! Parece que se está preparando para volar. El pajarito hace su primer despegue. ¡Sube! ¡Sube! ¡Qué loco! ¿Cómo es que este pajarito aprendió a volar tan rápido? ¿Será que ellos nacen sabiendo volar? ¡Hay muchos pájaros y colores! ¿Cómo será que los pájaros vuelan? ¡Yo quiero saber! ¡Yo tengo que saber! ¡Yo quiero saber! ¡Por qué el gato maúlla! ¡Verde por fuera, roja por dentro es la sandía! ¡Yo quiero saber! ¡No quiero dormir! ¡Lo que ahora pasa aquí voy a descubrir! ¡Tenemos que comenzar una investigación científica! ¡Hay que descubrir cómo los pájaros logran volar! ¡Creo que acabo de tener una idea! ¿Qué estamos haciendo ahora, Luna? ¡Aviones pájaros! ¡Lo que vamos a hacer ahora es muy divertido! Bueno, vamos a observar cómo vuelan nuestros aviones de papel. Los aviones vuelan como los pájaros, ¿cierto? ¡Cierto! Mi superavión pájaro está listo, Luna. Yo coloqué un piloto en mi avión pájaro para que no se pierda más. Yo también terminé el mío. Le coloqué las plumas que encontré cerca del arbusto. ¡Qué divertido! ¡Podemos comenzar! ¡Piloto Júpiter, lance su avión pájaro! ¡Piloto Claudio, ahora a despegar! ¡Mmm! ¡Interesante! ¡Muy interesante! ¿Por qué el avión pájaro de Claudio llegó más lejos que el mío si él no puso piloto? Parece que tu avión pájaro es muy pesado, Júpiter. Sin piloto, el avión de Claudio es más liviano. ¿Será que los pajaritos vuelan porque son livianos? ¿Eso será? ¡Vamos a verlo ahora! Júpiter, presiona el botoncito rojo y graba mi lanzamiento. Mi avión pájaro voló más que tu avión, Claudio. Y que el tuyo, Júpiter, porque es más liviano. Y también porque tiene plumas. Pero... Las gallinas tienen plumas y no vuelan. ¿O vuelan? ¡Eso mismo, Claudio! ¡Lo tengo! Ahora vamos a imaginar que somos pájaros. Un viente veo, un zorsal y una lechuza. Y vamos a aprender a volar. ¡Mucho ruido! ¿Por qué están gritando tanto? No están gritando, están piando. Ahora estamos en un nido de pájaros, Júpiter. De avión pájaro, aurón pájaro. ¡Ahora quiero volar! Pío, 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 pío. Pío, 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 pío. Yo también quiero una lombriz. ¿Lombrices? Ey, yo no quiero comer lombrices. ¿No quieres comer lombrices? ¿Escucharon eso? ¡La lombriz de él es mía! Nada de eso. Cada uno debe comer su lombriz. Si no, ¿cómo van a sentirse fuertes para el gran día? El gran día. Sí, hoy es el gran día. ¿Será el cumpleaños de los pajaritos? ¿Qué día es hoy? ¿Cómo que qué día es hoy? Hoy es el día de aprender a volar. Volar, 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 volar. ¿Escucharon eso? Es el día de aprender a volar. Parece que tendremos que comer lombrices. Piu, 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 piu. ¡Ey, se acabaron las lombrices! Uf, creo que nos salvamos. Voy a volar. ¿Podré lograrlo? Volar es natural para nosotros. Nuestros huesos porosos ayudan bastante. Somos livianos como una pluma. Y con nuestros músculos fuertes, movemos las alas todo el día entero sin cansarnos. Mantengan sus colas levantadas. Nuestro arbusto está bien cerca del césped. Y todos ustedes están seguros. ¿El siguiente? ¡Estoy volando! ¡Volar es nuestro lema, lo hacemos sin problema! ¡Mueve las alas sin parar! ¡Pajarón, nadie se olvida! ¡Hay especies hasta en Marrakech! ¡Volar es nuestro lema! ¡Volar es nuestro lema, lo hacemos sin problema! Pon la cola a la derecha y el cuerpo a la izquierda. ¡Inclina las patitas un poquito y luego seguirá subiendo! ¡De un pájaro nadie se olvida! ¡A 10 pesos hasta en Marrakech! Muy bien, hijos míos. Fue un lindo día de vuelo. Usen sus colas y todos demos media vuelta. ¡Miren esto! ¡Ahora sé volar! ¡Y no necesito piloto! Tú eres tu propio piloto, Júpiter. Yo mismo. Y puedo hacer lo que yo quiera. Ir para arriba, para abajo, para un lado y para el otro. ¡Es la mejor experiencia de toda! ¡Ven, Luna! ¡Ven, Claudio! ¡Se está quedando atrás! ¡Pero qué pajaritos tan lindos veo! Supongo que tienen hambre. Les traje algo rico. ¿Lombriz otra vez? ¡No! ¡Lombrices no! ¡Uf! ¡Nos salvamos de nuevo! Mamá, después de comer, ¿podemos hacer un show para ti? Hoy descubrimos que las aves vuelan porque tienen huesos livianos, músculos fuertes y plumas. ¡Volar es nuestro lema! ¡Nacemos sin problemas! ¡Mueve las alas sin parar! ¡De un pájaro nadie se olvida! ¡Hay especies hasta el marrakech! ¡Qué lindo canta! ¿Cómo será que cantan los pájaros? ¿Será que además de volar, la mamá pajarito también les enseña a cantar? ¡Ay! ¡Son tantas preguntas! ¡Es el mundo de lunas! ¡Luna! ¡Luna! ¡Es el mundo de lunas!